Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía, tu kitipo. Suena así, mangato, una pinta nueva. Ya andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía, tu kitipo. Suena montato. Monta, 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 monta. Monta, 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 monta. No le pare a la policía, tu kitipo. Suena montato. Manda tu, Manda, 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 Manda. Manda tu. Manda, 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 Manda. Tú mala, yo soy el final de la telenovela. Ella me quiere, no importa como sea, no importa donde sea, mi namas andas un club porque me le meto pose su chimenea. Menea, menea, póngelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, te voy a matar con Manuel. Llámame con Cuiduena. Manda, 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 manda. La calle prendía, prendía, prendía Contrato Contrato